Gotta get, 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 get Es día de sándwich Cada jueves le doy a Pato el pez un sándwich de mermelada ¿Pato es un pez? Y hoy no hay mermelada Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún No le puedo dar a Pato atún ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez sería una abominación Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese, ese tonto atún Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima ¿Qué se supone que estamos viendo? La rosa de Loquendo City ¿No hay nada mejor en la televisión? Cállate y mira Jeff, no debías haber regresado antes de ayer Si no me hubieras vendido a Paula para buscar a Lailat Probablemente no me estuvieras haciendo esa pregunta ¿Y tu porra? Paula se la quedó ¿Vendiste a Jeff para buscarme? Claro que no Lo alquilé Además, era necesario, ¿verdad Larry? Sí, no teníamos manera de ir a Turkmenistán ¿Lo ves? ¿Cómo Larry está grabando? ¿No era que Lailat había roto la cámara? Sí, por eso tuve que comprar una nueva ¿Sabes qué, Larry? El público ya te cogió cariño Ya puedes dejar de ser el camarógrafo ¿Qué te dije de romper la cuarta pared? Cabeza de lenteja Pero entonces, ¿quién va a grabar ahora? Con el dinero que hemos recaudado compraré un robot o algo así ¿No íbamos a usar ese dinero para pagar los gastos de la ventana rota? ¿Rompiste una ventana? De hecho, es una historia graciosa Todo comenzó cuando... Larry corta La concha de tu... Hola ¿Sí? Creo que no Está bien Hasta luego ¿Quién era? Era Paula Quería que fuera a su... ¡Ay, qué lástima! Creo que la puerta está atascada Déjate de pendejadas y déjame salir ¿Para qué quería esa loli que fueras a su casa? No quería que fuera a su casa Me estaba pidiendo que la acompañara a buscar algo Y no es una loli Bueno, tal vez sí No irás ¿Por qué no? Porque aún tienes una ventana que reparar Pero si yo no fui quien... ¿Qué no vas? Dije Guay, como sea Le diré a Jeff que la acompañe Jeff, ¿puedes venir un momento? Ya te dije que yo no me terminé la leche No era para eso Era para pedirte que acompañaras a Paula a buscar algo Mi loco Voy a ir con esa desquiciada a ningún lado Todavía me duele el trasero No seas llorón Ve con Larry si quieres Además les doy un poco de dinero Para que se compren algo bonito Ahí Está bien Iré por Larry ¿Feliz? Cara de aceituna Tomaré eso como un sí ¿Cuándo será el día que pueda ver ya hoy tranquila? Jeff, sabía que volverías ¿Trajiste las esposas? Si, sobre eso Gracias por sostener la puerta ¿Para qué trajiste a este? Iván nos dijo que necesitabas que te acompañáramos a buscar algo ¿No podía venir él? No, Laila no lo dejó salir ¿La amargada? Si Amargada tu abuela ¿Y qué necesitas buscar? ¿Comida? ¿Dinero? Un sartén Un sartén Verán, es una larga historia Hace mucho tiempo Hubo un lugar misterioso Era tan misterioso Que se encontraba bajo tierra Aquí se encontraban dinosaurios enormes y rocas parlantes Una de las especies de dinosaurio que habitaban aquí Contenía el mítico sartén mágico Solo que él con la fuerza necesaria Capaz de derrotar a la bestia Sería digno de obtener el sartén mágico Espera, espera Para la música ¿Tú quieres que nosotros derrotemos a ese dinosaurio? Claro que no Les dije que eso fue hace mucho tiempo Mis amigos y yo pudimos derrotarlo hace mucho Pero de regreso a casa se me cayó el sartén y lo perdí ¿Y cómo quieres que lo busquemos? Déjame terminar Mi amiga Lucy dice que por fin recuperó el sartén Pero no puede venir a dármelo Por eso quiero que me acompañen a buscarla Ah bueno, eso suena más sencillo Pero no lo es Tal vez no haya que vencer ningún dinosaurio Pero Lucy vive al otro lado del mundo Y hay que pasar por muchas cosas para llegar a donde ella Pero, tú no podías teletransportar personas Pues sí, pero ella vive en una zona inmune a los efectos de mis poderes Así que eso sería inútil Bueno, te acompañamos Pero que nos veas a cambio Lo que ustedes quieran, pero solo una cosa Esta es mi oportunidad Debo decirle que me deje de acosar Quiero que nos lleves a comer helado Hecho ¿Qué? ¡Verga! ¿Feliz? Sí, pero igual no irás con Paula a ningún lado ¿Ya para qué? Probablemente ya se fueron ¿Crees que haya sido buena idea mandar a Jeff con Paula? No creo que sea tan malo No debe estar tan loca como Jeff dice Y entonces yo le dije Ya sabes cómo es Jeff de exagerado Pero bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué tenemos que hacer algo? No lo sé, estamos solos Y estoy muy aburrido Bueno, ahora que lo dices Podríamos... Ya sé, vayamos al parque Pero si aquí es... Puede que suene aburrido Pero esto es lo que en DoCity En el parque debe haber de todo Así que puede haber reggaetoneros también ¿No? Bueno, pero también puede estar Miku Hatsune ¿Qué? ¿Ella vive en esta ciudad? Sí, ¿no recuerdas que la vimos cuando salimos? Pues que estamos esperando ¿Pero qué? Bueno chicos, a partir de aquí dejamos lo que en DoCity Las cosas se pondrán un poco difíciles Así que prepárense Ay, por favor ¿Qué tan peligroso puede ser? Tan lejos vive tu amiga No solo vive lejos Sino que hay que pasar por lugares extraños para llegar ¿Qué tan extraños? No le hagas caso Lo dice para asustarnos Hablo en serio Sí, claro Además yo puedo volar Así que estoy a salvo ¿Y yo qué? Ah bueno, Paula te protejo Sí, yo te protejo No dejaré que te hagan daño No te tocarán ni un solo pelo Serás mío por el resto del eterno ¿Podemos irnos? Sí, por favor Eh, está bien Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo admito Venir al parque fue buena idea ¿Lo ves? Lo que me extraña es que sea un día tranquilo Pensé que caerían bragas del cielo o algo así Mira, te lo dije Allí está Miku Hatsune Laila ¿Estás bien? Laila No, por favor Laila Ay, pero que buen día Parece que sigues usando los mismos vestidos de siempre A mí también me alegra verte ¿Quién es ella? Larry Jeff Ella es mi amiga Lucy Mucho gusto ¿Así que tú eres la famosa Lucy? En carne y hueso Ellos son mi novio Jeff Y su amigo Larry ¿Y qué haces en una azotea? Es que desde que me despidieron No tengo dinero para pagar mi antiguo apartamento ¿En serio? ¿Por qué no me habías dicho? No quería preocuparte No seas tonta ¿Hace cuánto te despidieron? Hace un par de semanas Estoy intentando buscar trabajo Pero es muy difícil conseguir por aquí Me hubieras dicho antes En mi canal hay una habitación vacante ¿Te gustaría venir a Loquendo Fiti conmigo? Mmm... No lo sé Sería un gran cambio en mi vida Vamos, como en los viejos tiempos Además venden mucha gelatina por allá Barata Claro que sí Además allá robar es legal por la mañana Está bien Me convenciste Iré por mis cosas Qué suerte que llegamos Estaba a punto de obligarlos a hacer una escena ya hoy Pídele el sartén y vámonos rápido Este clima me da escalofríos Sí, no solo el clima Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser Laila tenía razón Este programa no tiene sentido Hola Iván Ya regresamos ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Eres tú la que está en la televisión? Sí, esa soy yo ¿Y qué haces parada en frente mío? Antes era a Pris, pero mi programa se canceló y ahora estoy desempleada Ah bueno, mucho gusto Mi nombre es Iván Yo soy Lucy Ahora Lucy vivirá conmigo, por lo que será tu vecina también No tengo problema con eso ¿Dónde está Laila? En su habitación, recuperándose ¿Y dónde dejaron a Larry? ¿Y dónde dejaron a Larry? ¿Para qué? ¿Dónde está Laila? ¿Dónde está Laila? ¿Dónde está Laila? Nosração ¡Gracias!